No, no vayas presumiéndome. Me juraste ante Dios, ante Dios, que ibas a hacerme fiel hasta la muerte. Y mira, mira, no ha pasado ni un mes, ni un mes ha pasado Monserrat y te encontré revolgándote con ese tipo. No, no. Acabo de hablar con el jefe de la policía de Agua Azul. José Luis Álvarez me pidió que gire una orden para que usted sea puesto de inmediato en libertad. Eres hombre libre, Alejandro. ¿Te puedes ir? Aprovechaste de esto para conseguir que Monserrat se sacrificara por mí. Igual que un día yo me sacrifiqué por ella. Así que no te atrevas a reclamarme nada. Pues yo no lo pienso citar. Prefiero mil veces quedarme para siempre en esta celda. No me obligues a ordenar que te saquen de aquí. Vete. Lo que suceda con mi esposa ya no es tu problema. Mira, Alejandro, vas a poder ver a tu hijo cuantas veces quieras. No en mi casa, por supuesto. Rosario puede llevártelo y regresarlo. Pero a partir de este momento no vas a volver a ver a Monserrat nunca más. ¿De veras? ¿Hay otra cosa que quieres que haga por ti para que te sientes mejor? Hazme el amor. Mónica, yo creo que no estás pensando bien las cosas. No, no, no. No hay nada que pensar. Mónica, no. Así que te pido, por favor, que me perdones si te sientes rechazada, herida. Pero yo no puedo hacer esto. ¿Me entiendes? Mientras me estaba cambiando, pensé exactamente lo mismo. Pensaba que íbamos a cometer un gran error. Ve con tu esposa. Por mí no te preocupes. ¡Refugio! Esmeralda, yo te puedo explicar todo. No, 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 gracias. No hace falta. Te juro que no es lo que parece, de verdad. Ahora sí te pasaste, refugio. Bueno, hijo. No, no me jures, no eres una idiota. ¿Qué pasa, mi amor? Dime, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? José Luis detuvo a Alejandro y para poderlo sacar de la cárcel, pues yo prometí renunciar al amor de mi vida. Le tuve que jurar a José Luis no volver a ver a Alejandro nunca más. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso, Montserrat? ¡No seas tonta! José Luis no hizo absolutamente nada para ayudar a Alejandro, porque la que consiguió su libertad fui yo. Yo, Montserrat. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor?